Para ingresar al aplicativo de votación en línea, el sufragante deberá acceder con su usuario y contraseña y dar clic en ingresar. Después de ingresar con su usuario y contraseña, seleccione la opción votación en línea. Seleccione el estamento vigente y habilitado de acuerdo con su condición y dar clic en proceder a votar. Se confirma que se desea realizar el proceso para poder continuar dando clic sobre el botón OK. El sufragante podrá escoger de la lista de candidatos de su preferencia o votar en blanco, si así lo desea, y presionar sobre la opción votar. Hay que confirmar que desea realizar el voto por el candidato seleccionado. Una vez confirmado se le muestra al sufragante el estado de la votación. Registrado el voto, el sistema certificará que se realizó el derecho al sufragio dentro del proceso y enviará un mensaje de confirmación a tu correo electrónico. Recuerda que puedes votar desde tu computador, dispositivos tablet, smartphone o a través de la app móvil. Recuerda que puedes votar desde tu computador, dispositivos tablet, smartphone o a través de la app móvil. Recuerda que puedes votar desde tu computador, dispositivos tablet, smartphone o a través de la app móvil.